Hace 41 años me tocó caminar todas estas calles, me tocó protestar desde aquellos entonces por injusticias, por precios bajos, por compras que no se debían de hacer, por beneficios como lo que ahora está sucediendo. Es triste que a 41 años sigamos protestando por una misma situación, como ya lo dijeron ellos, antes contra el PRI, después contra el PAN, ahora contra Morena, que se decía ser el partido de los pobres y el partido que apoya las luchas verdaderas. Es triste que sigamos en este momento y más triste que a compañeros que nosotros conocemos de su lucha, de su capacidad, de todo ese arraigo que tienen de pueblo, los estemos enjuiciando y los tratemos como verdaderos criminales. Eso no puede ser, eso es una verdadera injusticia y eso es lo que pedimos hoy, justicia, justicia para los compañeros productores, justicia para todos aquellos que están en las cárceles sin deber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no tienen quien los apoye, porque no tienen una base, una base que los apoye o una gente que esté atrás de ellos. Yo pido hoy al gobierno estatal, señor Cuitláhuac, usted estuvo en Chavarrillo un 16 de septiembre, marchó con todo un pueblo, con el pueblo de Chavarrillo. Ese día usted lo único que recibió de mi pueblo fue muestras de agradecimiento, muestras de cariño y muestras de apoyo para todo el gobierno. Hoy lo único que pedimos es que ese apoyo que el pueblo de Chavarrillo le brindó, que ese mismo apoyo se vea hoy para que esta injusticia que se está cometiendo se ha resuelta. Gracias a todos los presentes, desde lo hondo de mi corazón agradezco a todos los que han participado, porque esta lucha si no se resuelve seguiremos adelante. Justicia para todos los campesinos, justicia para los cafetaleros que están presos, justicia es lo que pedimos en este día. Gracias compañeros.